Un magistrado otorgó este lunes la libertad a Hipólito Mora, fundador de las autodefensas de la ruana y dos veces encarcelado. El magistrado de la séptima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán revocó el auto de formal prisión que había dictado la juez primero penal María del Consuelo López Ramírez. El juzgador consideró varios elementos jurídicos para dictar su resolución, entre ellos y principalmente que ellos fueron atacados en la ruana y actuaron en legítima defensa. Hipólito Mora y sus compañeros ingresaron al Cerezo Milcumbres el pasado 27 de diciembre. Luego de 72 días en prisión, Hipólito y sus seguidores salen nuevamente en libertad. La resolución solamente es a favor de Hipólito Mora y sus 26 coacusados, en tanto que el americano y 11 de sus hombres seguirán el proceso en prisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.